Bueno, esa comida que conseguimos va directo para el bus Ya tenemos otro poco acá Tantas vitaminas Las vitaminas no preciso tantas Así que vamos a ahorrar un poco de espacio acá Ponerlo en el botiquín Ahí va las tiritas Las vendas, ya tenemos algunas allá El cuenco Ponerlo ahí arriba, así bien desordenado Libro, no conseguimos ninguno Prender el generador Son las 13 Yo creo que mientras ordenamos todo esto va a pasar la hora Y vamos a ir mañana temprano Tenemos que ordenar las armas y todo No ha llovido, la verdad que estaría bueno que lloviera ahora para juntar agua acá Así que hay que solamente pasar las armas que vamos a usar Municiones Bastantes municiones Y nada más Vamos a llevar casco Tres cajas de balas de estas ¿Para qué sirve el saco? Eso es para cargar arena Que creo que lo voy a necesitar después Para traer la arena para plantar Las luces del bus Sí, es verdad Sí Uy, están en la mierda Gracias por hacerme acuerdo Porque seguramente después en la noche Recién ahí me iba a dar cuenta Que teníamos las luces hechas a pedazos 39 Y ponerle la de 80 Perfecto Estas que están en mal estado se van para acá Tenemos dos más de repuesto Y cualquier cosa conseguimos alguna en algún vehículo por ahí Bueno La ropa limpia Hay que limpiar las armas también, ¿verdad? Tomar agua Vamos a pagar el generador Vamos a dormir Y nos vamos, broodis Ojalá que llueva para juntar agua Bueno amigos Puede ser el final de este personaje Puede ser que llegue hasta este punto nomás Y se nos muera Y todo lo que aprendió Toda la experiencia Todas las horas Todos los días Los sobrevividos Los momentos de tensión De alegría De hambre De sed Todo Termina acá Así que vamos a ver Espero que use todo lo que aprendió este tiempo Y la fuerza que Que agarró Para hacer pedazos todos los zombies Y toda la puntería Que La práctica disparando La use bien ¿La ciudad está a tu base? Sí En plena ciudad Bueno, está un poquito afuera de la ciudad Más al norte ¿La vas a matar? Eh, no Vamos a la mansión Espero encontrarla también Una mansión que está llena de zombies Y bueno Donde hay muchos zombies también Nos pueden hacer mierda No he pasado por ninguna entrada todavía Ni nada Ah, capaz que para Acá Ahí es Acá Para acá hay una ciudad, ¿verdad? Hay un pueblito ahí No sé qué mierda es Para este lado será No me digas que es en el cruce De Muldra Donde están todos los vehículos Hacia la derecha O sea, hacia este mismo lado Pero allá arriba Ok Hay que volver entonces Creo que No sé si podremos ir por acá Pero Vamos a ir por el lugar más rápido ¿Dónde mierda está ese coso, boludo? No mal que me traje bastante combustible Bueno, no Me traje un bidón extra Nomás Tremenda niebla Sí No sé, una mierda con la niebla Bueno Bueno, no está tan heavy Como otros días Hay veces que está peor Oh ¿Será esto? No, esto no es una mansión ¿Qué mierda es esto? ¿Qué tal es? Uy, está llenito de zombie acá Bueno ¿Esto es vanilla o es de Muld? Parece una base militar eso O sea, la entrada ahí parece militar Entonces tiene que ser Si es para este lado oeste Tiene que ser una de las entradas esas ahí Vamos a regresar acá primero Curva Una vía Y espero no llegar muy tarde O sea, que no me agarré Oh, por Dios Y acá Oh ¿Qué es esto acá? Oh, no me digas que llega Acabo de llegar al mismo lugar Donde looteamos la otra vez Si, es el mismo lugar La puta madre Bueno Vamos a probar la otra entrada acá Para este juego Si Este juego La última versión La estable es la 40 La beta 41 Es la que tiene todas las cosas nuevas Bueno Hay una banda de zombies acá Te apuesto que es esto Son 17 y 20 Vamos a dejar un poquito lejos Del bus Dejar un lugarcito chill Para Para dormir Y se viene la masacre Brodies Vamos a limpiar estos bichos Gracias por veras Vamos a preparar las armas Vamos a llevar la pistola Y vamos a llevar Vamos a ir con la M16 Así que vamos a llenar cargadores de 5.56 Che no me gustan nada estos árboles acá al lado Un segundo para que los voy a deletear Odio, odio no tener visión Vamos a romper esto Dejo la cámara desactivada por ahora mientras cenó Y cuando termine el activo Los cargadores de 5.56 creo que están acá atrás Acá están Así que vamos a agarrar tres Muchos zombies seguro, sí 100% Vamos a comer Este hijo de puta Espero que no me venga nadie de noche Vamos a matarlos antes de dormir O sea, podríamos seguir un poquito por la carretera Tratar de matarlos todos los que nos siguieron No, no está acá No, justo eso Bien Hermoso como los dropea de una, boludo Escuché uno más Pensé que venía por atrás Allá hay más Pero esos están un poquito lejos No creo que me jodan Bueno Espero que no me caiga ningún zombie, boludo Dejenme dormir Bueno, re temprano todavía Sí, pero de noche no voy a pelear Oh, no Yo no puedo creer que está lloviendo Mirá que ese día es que no llueve, eh Va a llover justo cuando Oh Creo que me voy a tomar un somnífero Y vamos a seguir durmiendo What the fuck? No me digas que eso es niebla, ¿no? Tengo frío Y hay niebla todavía No Esto se está cuadrando todo Oh, no Bueno Vamos a agarrar el SM16 Y que empiece la La matanza Ahí va Que llueve un poquito más fuerte Claro que sí Claro que sí Me quedé sin pilas Justo en la linterna, boludo Un poquito más fuerte ¿No me quiere caer un rayo También encima? No escucho nada todavía Eso es otro problema Que no se escuche un carajo Puta Ok Ahí viene un montón No me convence nada Este lugarcito Ok No quería quedar de espalda Para aquellos zombis de allí Ok Morrar balas también Cabeza durísima Tenía esa mujer, boludo Este llegó retardo a la fiesta Lo que más me incomoda ahora Es el clima No me tengo confianza Peleando en lluvia Yo no escucho nada, boludo Más acá Que hay zombis por todos lados Y sabés que no traje el chubasquero Me dejé el chubasquero En casa, boludo Estoy especial Para este tipo de juegos Donde hay muchos ítems Siempre me olvido De lo que necesito Pero siempre, eh Está comprobado científicamente, boludo Para arriesgar a un cacho Bueno, y estos zombis No hemos ni siquiera llegado, boludo De la puta madre Por Dios Tiene uno por atrás Unos cuantos por atrás Tendría que haberla empujado Antes de darme vuelta No aprendo más, eh No aprendo más Esa era Esa podría Me podría haber agarrado, boludo Por Dios Me hauteado su seo, mano Lo peor es que me voy a terminar cansando Enseguida, vas a ver What the fuck ¿Dónde salió? Vamos a meternos dentro del bus Un poquito Para secarnos Así descansamos Repaqueamos el cargadorcito este Está parando de llover Let's go Oh, por Dios Bueno Viste, acá podríamos Romper estas cosas Y poner el bus Contra esto Esto de estar llenito De zombis Que ya Compensarlo Oh, por Dios Bueno Hay zombis Y muchos Muchos, muchos Ok ¿Sabes qué podríamos hacer? Esto Ah, pasan por ahí Ok, ok No sabía si atravesaban O tenían que cruzar por arriba Como la Con las vallas Vamos a juntarlos a todos Y vamos a empezar a darles Con la M16 creo Así aprovechamos el colateral Let's go No fue gran colateral Pero no La escopeta La escopeta tengo ahí Para usarla también Traje Mucha bala para la escopeta Lo que no traje Fue para el 308 Bastante bala Para la 556 Y Para la M9 ¿Será muy grande la mansión? Debe ser grande, ¿no? Bueno El frente está bastante limpio ya Podríamos acercar 18 y 20 son Vamos a tratar de limpiar Toda esta parte de acá Y traemos el bus Bueno ¿Cómo cambia el viento? Mirá Los árboles se mueven hacia allá Las gotas Hacia allá Y la niebla Se está yendo hacia allá Ahora Sabes que tengo ganas de ¿Qué hacemos? Dormimos primero Y al otro día Limpiamos Porque ahora Oscureciendo más la lluvia Va a ser una verga Limpiar si me siguen Muchos zombies Prefiero dormir acá Y al otro día Ir con el bus Y limpiar No El peor clima del mundo Noche Lluvia Niebla Si hubiera pasado esto En la ciudad Sería perfecto Estamos chill en la base Teníamos un montón de cosas Para hacer en la base No pasaba nada Pero justo cuando decido salir A Qué locura de temporal Amigo Nunca había visto Una tormenta tan heavy En este juego Vamos a tomar un poquito Más de agua Adelantamos el team Ah no Ya son laguna Bueno Vamos a ir avanzando De a poquito Chill Pero muy tranqui Y llamando a poquito Zombies Y vamos a ir con el arma No voy a hacérmele Igualmente me va a dar Muchísimo frío afuera No quise mover el bus No quise porque Justo ahora No quiero llamar Mucha cantidad de zombies Vamos a revisar Si no viene nadie Ok Esto tiene pinta De ser una Como una pieza grande Ok Hay más zombies Ahí todavía Estoy escuchando Alguien tan cerca Capaz que está Ah Puede estar arriba ¿No? Capaz que están arriba Claro El sonido vertical Es lo que me Me confunde Vamos a limpiar Primero lo máximo posible La parte de abajo Te digo Es hermoso Que haya venido Una tormenta Justo para este momento ¿No? Es más peligroso O sea Más peligroso No Pero Bueno A la larga Si Si vas a pelear Mucho A la intemperie Una por los sonidos Porque cuando estás Pegando de frente Con los zombies Podés escuchar Si viene alguien Por atrás Pero otra es El tema De mojarte De No sé si pesas más La visibilidad Es una mierda Creo que viene alguien Por atrás Me trabo el arma Justo Me confunden Me confunden Los de arriba Uy Se me está empezando A trabar esta arma Lo bueno Que estos lugares Son bastante abiertos Como para correr Man Man Está en verde Y así mismo Le tengo que pegar Tres tiros Ok Acá hay un dispensador De agua Capaz que nos metemos En una habitación Ah Esto es todo conectado Vamos a llenar La cantimplora acá Al menos no hay alarma Imaginate Creo que podríamos Subir al segundo piso Viste que no veo nada Hasta que nos suba Boludo Que feo este lugar Está como todo apretado Es horrible Bien Acá sé que rompieron la puerta Reza a este lado Y el Hay otro piso más Que seguramente ahí Están rompiendo Alto cuarto ¿Eh? Damn Ah Y esto está cerrado Acá Ok Hay que traer La almaden ahí Y acá está cerrado También No sé si habrá algo Por ahí Pero no se ve nada Podríamos intentar Ir al patio Ponele patio A eso Holy Cerrar esta puerta Hay una piscina Ahí también Y la cantidad De zombies Que hay ahí Amigo Mira Oh por dios A ver como estamos De munición Tenemos un cargador Con dos balas Y No tengo más Estamos con poquita munición Y hay demasiados Demasiados zombies Capaz que volvemos O sea son 17 y 20 Vamos a comer Repaqueamos cargadores Y Y volvemos Porque si lo llamo A esos zombies ahora Me quedo sin balas Hay que limpiarlo con melee Porque si no me van a seguir Hasta acá adentro Prefiero que queden en el patio Y que Que no se me queden acá Bueno Más zombies acá Acá está bastante limpio todo Lo bueno es que tenemos agua Hay que tratar de conseguir Un poquito más de Bueno no Comida Tenemos abundante Lo más corto que teníamos Era el agua Y ya tenemos un dispensador Ahí tranqui Y hay un montón de canillas Y eso Así que Ni nos preocupamos Bueno Zombies cerca Tiene pinta de que no hay Bien Vamos a agarrar Más munición Y vamos a repaquear Los cargadores ¿Cómo está la M16? Mitad de salud amigo Le bajamos la mitad de salud A la M16 Bueno Vamos a comer estos macarrones Vamos a esperar a que me haga efecto De los omníferos Vamos a noñear Y nos vamos a A ver qué pasa Suponemos limpiar los melee Vamos a borrar un poquito de balas Ok Llegamos a zombie Está potente el martillo Si lo hemos Lo hemos subido bastante De nivel boludo Es con lo que más tengo De melee ¿Esto es todo vidrio acá? No sé qué mierda es esto No sé si pueden pasar por ahí Hay puertas de armería ahí boludo Podríamos revisar eso Casi me agarra Oh shit Se había muerto esto Bueno A ver Tomar agüita acá Necesito el destornillador Me olvidé el destornillador boludo Para abrir esas puertas Lo bueno de limpiar todo Es que ahora Tratamos de subir A la tercera planta Y O sea Para usar la almadena Y vemos que hay Que hay arriba Arriba seguramente Hay zombies todavía Dejame revisar esta Ah Jason Uy acá hay otro boludo Ese tiene una máscara De soldador En donde estás Esto tiene una mansión Una mansión De snake Este modo Bueno Vamos a ir a buscar La almadena Vamos a romper esto Vamos a dejar la almadena Ahí vamos Capaz que esperamos Que bajen Por favor No bajen ahora Esto va a ser un ruido Ok Que cagallo Me acabo de pegar Con ese pibe boludo Porque no tenía El arma en las manos Menos mal que me cayó Uno nomás Vamos a recargar Antes de seguir Hay gente De este lado Y de este lado Cayó de arriba Ok Hay que tener mucho cuidado Porque si me llegan a encerrar Estamos muertos Va a ser mejor romper Del otro lado O ellos están Están acá Ok Por Dios Que horrible esta cámara Boludo Porque no aparece nada Hasta que no estás arriba Ok ¿Otra escalera acá? Baños Ah no Tremendo bar Tienen acá Casi toda la comida Podrida acá Uh Mira Acá ya estuvimos También No Esta no estuvimos O si Ah Esto es diferente Alto baño Boludo Hasta un gimnasio Tienen acá Boludo No pensé que estuviera Tan oscuro Ya boludo Creo que no venga Nadie atrás Creo que no venga Está complicado El sombrero ¿Di? Ush Oh Bien Mejor duerme en los dormitorios De arriba Oh No es mala ¿No? Porque Esos dormitorios Difícil que suban Zombies ahí Va a ser creo que Más seguro Que ir hasta el bus Y dormir al lado del bosque Vamos a hacer eso Y al otro día Limpiamos esa parte Había unos cuartos Pero le faltaban puertas No me acuerdo si este lado También hay cuartos Porque este lado Están las puertas bien Ok Acá es más seguro Dormir Que ir hasta el bus Y hay que revisar Un poquito más ahí Ahí hay otra casa Y no revisamos La caseta de seguridad Esta de acá Bueno Así que hacemos eso Vamos a traer El destornillador Vamos a desarmar Las puertas esas De las armerías O sea De las casetas de seguridad Capaz que conseguimos Algo de munición extra Looteamos el otro garaje Y Es eso ¿No? Vamos a acercar el bus Para allá Es que es súper grande Este lugar Siento que no recorrimos Mucho Para lo que es El lugar No tiene casi nada Estoy adentro Oh Bueno La verdad que Tiene algo Si Rifle Bandolera de munición Uh Munición del 5.56 Excellent Nada acá Electrónica me da esto Vamos a armar esa mierda Vamos a realizar La otra caseta Del otro lado Copeta Y más balas Del 5.56 Perfecto Ahora me salía Un montón de zombies Hola Un poquito de miedo Esas cosas Una librería Hay libros Hay libros que no sé Si los tengo No boludo Voy a tener que hacer Aquella de leer Una página Al menos Para que me quede Marcado Si lo tengo El libro Me faltó La otra torre ¿No? Vamos a ir a Vamos a ir a revisar La otra torre Llevaste el ajedrez Del patio Me deja Me deja Me deja llevármelos Boludo 5 kilos Cada uno Vamos a montar esto Encontramos un poquito De balas acá Y Creo que volvemos A casa No más No me queda más Nada para revisar En esta zona Creo ¿Qué ciudad es esa? Es No Esto no es una ciudad Es una mansión Al sureste De Muldra Por ahí Pero es de Muld La mansión Obviamente Menos mal Que vine a revisar esto Let's fucking go Y está Está a 0 kilómetros La La M16 ¿No revisaste arriba? La mansión tiene Un último piso ¿Sí? Ok, ok ¿Acá era? Sí Ah Es diferente esto No tiene pinta De no haber Nada interesante Oh shit Ok, sí Bueno Hay de todo un poco acá Boludo Uh, gorrito de lana Para el invierno Bufanda Un pasamontañas Chaqueta, camisa De Barcelona Vamos a llevarla Que nunca la había visto Imaginate que haya una puerta O algo secreto Ahí atrás Bueno, creo que No creo que me quede Mucha cosa, ¿no? Bueno, lindo, ¿eh? Lindo, lindo Voy a la otra M16 Creo que una de las cosas Más importantes que conseguimos Acá fue la de M16 Nos vamos sanos y salvos Brody Matamos unos cuantos Unos cuantos zombies Ya se viene la noche También Vamos a poner las cosas Acá atrás Ganaron la encuesta Los que Los que votaron Que sobrevivía Un objetivo Al menos En el mapa Hasta ahora Otro día Que sobrevivimos En el Con este personaje Hasta ahora Ojo Queda el camino a casa ¿No? Que no es lejos Pero bueno Se puede morir En cualquier momento Que no es lejos Que no es lejos Que no es lejos